No hay otro nombre como el de mi Jesús Él es el alma, Él es principio y es el fin Toda la gloria y la honra para Él Porque no existe otro Dios tan especial Creaste el cielo, la tierra y el mar Grandes lumbreras las creaste con poder También creaste el hombre a tu imagen Desde el principio demostró tu gran amor Por eso hoy no me canso de alabar Y decirle santo, santo por los siglos mi Jesús Fue por amor, Él entregó su vida Y en la cruz del Calvario nos dio la salvación Fue humillado y también fue maltratado Una corona de espinas en su frente Una lanza traspasó su costado Y allí vinagre le dieron a beber Y aún la muerte lo pudo contener Fue sepultado y el de allí se levantó Por eso hoy no me canso de alabar Por eso hoy no me canso de alabarlo Y decirle santo, santo por los siglos mi Jesús Fue por amor, Él entregó su vida En la cruz del Calvario nos dio la salvación Por eso hoy no me canso de alabar Por eso hoy no me canso de alabarlo Para mí ser cristiano, qué bonito Hoy se siente en el alma una paz Una paz que no puedo explicarla Y que el mundo jamás puede dar Pa' que vengas mi amigo yo te invito A la gloria de mi Cristo a gozar Los amigos que el mundo te falla Pero Cristo nunca va a fallar Y aunque vengan los vientos contrarios Mi barca se pierda en el mar Para mí ser cristiano es bonito Yo sé que mi Cristo nunca va a fallar Redimido ya soy, qué bonito Por eso hay justicia de Dios Conclamar mis pecados toditos Para siempre me los sepultó Él te dice, no temas, qué bonito Y desmayes en tu transitar Si en el mundo te fallan toditos Qué bonito Dios no va a fallar Si al correr de los años me muero Y en mi tumba me van a sepultar A la muerte no le temo en Cristo Será muy bonito, Él me resucitará Porque para mí el vivir es Cristo Y el morirme es ganancia Cuando venga mi Cristo, qué bonito Las nubes le veremos volver Usaremos aquel infinito Y un encuentro tendremos con Él Si viniera esta noche, qué bonito Si se tarda, lo mismo me da Mi defensa será su palabra La batalla yo voy a pelear Y aunque vengan los vientos contrarios Mi barca se pierda en el mar Para mí ser cristiano es bonito Yo sé que mi Cristo nunca va a fallar Música, predicas y más bendición Suscríbete En esta hora les quiero presentar A un Dios que todo lo puede Dejó su trono y se manifestó Pues la Biblia ha sido confirmada Es un Dios grande y poderoso Que lo imposible lo hace posible Es un Dios manifestado en carne Y su nombre se llama Jesucristo Es un hombre que es sobre todo un hombre Y ante Él se doblará toda rodilla En su nombre hay perdón Perdón de pecados Pues Él es Dios y fuera de no hay más Es un hombre que es sobre todo un hombre Y ante Él se doblará toda rodilla En su nombre hay perdón de pecados Pues Él es Dios y fuera de no hay más Esta iglesia es una iglesia santa Predicamos todo en su nombre No hay ataduras que puedan detenernos Pues en su nombre todos somos gloriosos Es un Dios grande y poderoso Que lo imposible lo hace posible Es un Dios manifestado en carne Y su nombre que es sobre todo un hombre Y su nombre se llama Jesucristo Es un hombre que es sobre todo un hombre Y ante Él se doblará toda rodilla En su nombre hay perdón de pecados Pues Él es Dios y fuera de no hay más Es un Dios que es sobre todo un hombre Y ante Él se doblará toda rodilla En su nombre hay perdón de pecados Pues Él es Dios y fuera de no hay más Esperando que llegue el gran día Cuando el Señor Jesús levantará A sus santos un día con su sal Del pecado y del mal los libertos Y todos juntos con Él iremos Con rumbo al cielo para gozar De su divina y santa gloria De una corona que Cristo nos dará Y todos juntos con Él iremos Con rumbo al cielo para gozar De su divina y santa gloria Y una corona que Cristo nos dará Allí no habrá más aflicción Y los dolores allí se sentirán Y aquí en la tierra lamentará Y aquí en la tierra lamentará Porque esta iglesia al cielo volará Y todos juntos con Él iremos Con rumbo al cielo para gozar De su divina y santa gloria Y una corona que Cristo nos dará Y todos juntos con Él iremos Con rumbo al cielo para gozar De su divina y santa gloria Y una corona que Cristo nos dará Música Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz Ni el resplandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Ayudando no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Cristiano Cristiano fiel y verdadero También el obrero de valor Y la iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad De la luz ni el resplandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Allí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de Amor Donde todo será color de rosa En la santa presencia del Señor No habrá necesidad De la luz ni el resplandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Allí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador No habrá necesidad De la luz ni el resplandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Allí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero exaltarte Señor, con todo mi corazón Y proclamar tu poder, en medio de tu pueblo Santo, 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 santo por los siglos eres tú Digno de toda alabanza, y toda adoración La iglesia te dice hoy, santo por los siglos eres tú Santo, 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 santo es el Señor Quiero exaltarte Señor, con todo mi corazón Y proclamar tu poder, en medio de tu pueblo Santo, 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 santo por los siglos eres tú Digno de toda alabanza, y toda adoración La iglesia te dice hoy, santo por los siglos eres tú Santo, 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 santo es el Señor Con gozo y alegría Hoy quiero adorar, al que hizo los cielos, la tierra y el mar Que la luna, el sol y las estrellas, son las lumbreras de toda la creación Dios te honra, y también la gloria, pues a su imagen él también nos creó Él es digno que le adoremos, y le brindemos toda adoración Dios, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es digno de toda adoración Él es digno que le adoremos, y le brindemos toda adoración Dios, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es digno de toda adoración Por medio de este canto, quiero testificar En Él está la vida, la luz y la verdad Creo la luna, el sol y las estrellas, son las lumbreras de toda la creación Dios te honra, y también la gloria, pues a su imagen él también nos creó Dios te honra, y también la gloria, pues a su imagen él también nos creó Él es digno que le adoremos, y le brindemos toda adoración Dios, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es digno de toda adoración Él es digno que le adoremos, y le brindemos toda adoración Dios, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es digno de toda adoración Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es digno de toda adoración Dios, Él es digno de toda adoración de hablar de Jesucristo, mucho menos de decir que Él es Dios no como algunos que dicen que Él no existe, eso es mentira, hoy le siento aquí en mi ser Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es principio, Él es el alfa, Él es el fin Él es el mismo que entregó su vida entera en la cruz del Calvario por darnos salvación Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es principio, Él es el alfa, Él es el fin Él es el mismo que entregó su vida entera en la cruz del Calvario por darnos salvación porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación Él es Dios manifestado en carne, esto no hay duda, te lo puedo asegurar pues se lo dice allá en su palabra, en Timoteo 3 verso 16 Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es principio, Él es el alfa, Él es el fin Él es el mismo que entregó su vida entera en la cruz del Calvario por darnos salvación Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es principio, Él es el alfa, Él es el fin Él es el mismo que entregó su vida entera en la cruz del Calvario por darnos salvación Él es el mismo que entregó su vida entera en la cruz del Calvario por darnos salvación Él es el mismo que entregó su vida entera en la cruz del Calvario por darnos salvación Él es el mismo que entregó su vida entera en la cruz del Calvario por darnos salvación Él es el mismo que entregó su vientre通ar en la cruz del Calvario por darnos salvación Él es el mismo que entregó su vida entera en mantenerse en la cruz del Calvario por darnos atenta Al alabanza para ti, por los siglos mi señor Tú eres santo, y no hay otro como tú Eres digno, de toda exaltación Porque tú eres santo, mi señor Porque tú eres digno, oh Jesús Sea la alabanza para ti, por los siglos mi señor Porque tú eres santo, mi señor Porque tú eres digno, oh Jesús Sea la alabanza para ti, por los siglos mi señor Tu presencia, es todo en mi vida Yo sin ti, no puedo continuar Porque tú eres santo, mi señor Porque tú eres digno, oh Jesús Sea la alabanza para ti, por los siglos mi señor Porque tú eres digno, oh Jesús Sea la alabanza para ti, por los siglos mi señor Sea la alabanza para ti, por los siglos mi señor Cuando mi vida llega, yo tengo una esperanza Llego a mi vida el verdadero amor Con paz y vivo muy alegre Porque mi Cristo ya me transformó Cuando mi vida llegan aflicciones Momentos duros en mi caminar Cuando mi Jesús Cristo da paz a mi vida Él me da fuerzas para continuar Llegó a mi vida el verdadero amor Llegó a mi vida una esperanza Una esperanza que no termina Porque con Cristo vamos a reinar Y estaremos con Él para siempre Y adoraremos por la eternidad No habrá llantos ni más tristezas Allá en el cielo con mi Señor No habrá más llantos ni más tristezas Allá en el cielo con mi Señor Para ti también hay esperanza Si te entregas tu vida hoy Si te pillado hoy le rindes tu alma Estos pecados Él perdonará Si la cruz se le entregó su vida Pagó el precio de la salvación Pillado y maltratado Pagó el precio de esta salvación Llegó a mi vida el verdadero amor Llegó a mi vida una esperanza Una esperanza que no termina Porque con Cristo vamos a reinar Y estaremos con Él para siempre Y adoraremos por la eternidad Y adoraremos por la eternidad No habrá más llantos ni más tristezas Allá en el cielo con mi Señor Allá en el cielo con mi Señor Llegó a mi vida el verdadero amor Llegó a mi vida una esperanza Una esperanza que no termina Con Cristo vamos a reinar Y estaremos con Él para siempre Y adoraremos por la eternidad No habrá más llantos ni más tristezas Allá en el cielo con mi Señor No habrá más llantos ni más tristezas Allá en el cielo con mi Señor ¡Suscríbete! 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 Esta iglesia ha vencido, esta iglesia ha triunfado Porque Cristo va adelante guiándonos con su poder Aunque fuertes vendavales han venido contra ella No han podido derrotarla, Jesucristo nos guiará No existen las derrotas, no, no, no Aunque quieran detenernos no podrán Porque Cristo es poderoso, a la meta hay que llegar Porque Cristo es poderoso, a la meta hay que llegar Adelante con mi Cristo, a la meta hay que llegar No hay barreras con mi hermano que nos puedan detener Ese nombre es poderoso y no hay nada que temer La victoria la tendremos en el nombre de Jesús No existen las derrotas, no, no, no Aunque quieran detenernos no podrán Porque Cristo es poderoso, a la meta hay que llegar Porque Cristo es poderoso, a la meta hay que llegar No existen las derrotas, no, 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 no Aunque quieran detenernos no podrán Porque Cristo es poderoso, a la meta hay que llegar Porque Cristo es poderoso, a la meta hay que llegar No hay otro nombre como el de mi Jesús Él es el alma, Él es principio y es el fin Toda la gloria y la honra para Él Porque no existe otro Dios tan especial Creaste el cielo, la tierra y el mar Grandes lumbreras las creaste con poder También creaste el hombre a tu imagen Desde el principio demostró tu gran amor Por eso hoy no me canso de alabar Y decirle santo, santo por los siglos mi Jesús Fue por amor, Él entregó su vida Y en la cruz del Calvario nos dio la salvación Fue humillado y también fue maltratado Una corona de espinas en su frente Una lanza traspasó su costado Y allí vi nadie, te dieron a beber Y aún la muerte lo pudo contener Fue sepultado y el de allí se levantó Por eso a mí acepta este llamado Cristo te ofrece Cristo te ofrece eterna salvación Por eso hoy no me canso de alabar Y decirle santo, santo por los siglos mi Jesús Fue por amor, Él entregó su vida Y en la cruz del Calvario nos dio la salvación Fue por amor, Él entregó su vida Y en la cruz del Calvario nos dio la salvación Fue por amor, Él entregó su vida Y en la cruz del Calvario nos dio la salvación